¡Puta madre y los de mi parió! ¡Puta madre y los de mi pariós! ¡Pulsa el ataque para rep... Continúa con B... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Ah! ¡Eso era! ¡Toma hijo de puta! ¡Vamos! 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 Engrillé, engrillé. Y ahora tengo que pelear contra este modo mono, no me jodas, prefiero que me decida contante la historia, es muy estresante, te juro. No, es un mono gigante, tengo que luchar así con el modo mono gigante, está por 5 men. Pero no le hago cosquillas, ¿le hago algo con esto? Le hago algo, ¡ay si ya lo estoy matando! Ah, re bien, lo maté rapidísimo este pelotudo. Ah, fue como un bonus, fue como un bonus esto. Aguante Vegeta, agarre, ¿qué te pasa? Es que yo no sé que vos sos fan de Vegeta, amigo. Pero no, aguante Goku, igual a Vegeta lo quiero, pero aguante Goku. No, no, fue, boludo, no puedo creer que haya ganado, no lo puedo creer, me costó un 1,5. Me costó un 1,5. ¡Uff! ¡Eh, qué buena toma! Che, ¿qué pasó acá? A ver, no se ve. Ah, se quedó ahí. Che, me gustan mucho los dibujitos, sé cómo están hechos. ¡No! ¡No! ¡Ah! Trató hasta de ir morir. A ver, proteína de poder, agua del despertar. Recompensas de la historia. Está bien, bueno, y ahora estoy entre las manos de un mono gigante, chicos. ¿Me están jodiendo? O sea, todo bien, pero estoy... ¿Qué pasó? ¿Ves? Eso me encanta de Kreen. Kreen es muy buen amigo. ¿Entendés? Kreen es muy buen amigo. Wow. El superataque disco destructor de Kreen ya está disponible. Genial. ¿Qué dice? Esto va a practicar un poco de combate, que hace mucho nombre. Sí, pero quería ver cómo era eso de... ¿Dónde es el quilombo este? Ah, ya, boludo. Ah, parece muy fuerte, dice. Ah, para allá. Ah, sí, era. No, ahí es. Ah, ahí es. Ah, está bien. Ahí. Ahí. Ahí está. ¿Viste lo gráfico que tiene amigos? Son los mejores que hay. Bien. Bien. Ese Kriven es un loquillo. Kriven es un capo. Lo banco a muerte Kriven. ¿A quién son? No. Pero... Tomela, tola. Me encanta, loba muy ese 지� морd. ¡No! ahí está, ahí está el chico y ahora va bien uy no ya hijo de puta que sos qué hijo de puta que sos te aprovechabas cuando no tienes energía ¿no? hijo de puta ahora estoy todo cargado y estoy enojado toma hijo de puta muy bien eso, eso, ojan eso no 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 Igual tipo, fíjate que esta Genkiyama re pequeña comparada de todas las que vimos desde la larga historia de Genkiyama. O sea, este es el mío, ¿verdad? ¿Qué dijo? Qué bien, claro, tiene razón Busca, a mi hija maligna Y lanza será Demi, dice Mark ¿Qué pasa amigo? Hoy jugué a Boquita ¿Lo vas a ver? ¿De cuál? ¿De cuál? ¿De qué es el fanático de Michael? Que para mí Sí, o sea Cada uno con su vida puede hacer lo que quiera Desde ya Pero No sé, yo no estoy muy de acuerdo Con todo lo que hizo en la cara O para parecerse a Michael No estoy muy de acuerdo con todo lo que hizo ella Sé que hace poco se le prendió fuego a la casa No, si lo conozco, es más Lo conozco en persona Sí, sí, lo sé ¡Guau! 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 Ay que llueve Voy a abrir los links Vamos a ver acá lo que mandó Mark El primer link estoy viendo, me está cagando la peli de Dragon Ball Ahí está oriéndose el tweet No, esta fue la pelea creo más épica de todas Porque pasó de todo No, ya está re distinto a Michael, han estado más parecido Ah no estaba mucho más parecido a Michael Ya no es el mismo A ver y el otro link que me pasó Y el otro link también es de Twitter Que hizo el dibujo Martínez ahora Que bien, es un genio boludo Es un genio si hizo eso Estoy re ansioso esperando el momento del partido contra Italia Estoy muy ansioso esperando el partido contra Italia Vos que onda, como lo estás esperando Que bien, ahí termino Este, la verdad estoy contento Porque quiero que esté bien Quiero romperle el culo a todos Claro, claro Viste, acá es como que Che, beboca puede ser campeón Si, es que hoy lo voy a ver Y ahí los Jettos me muero ¿Imaginaste los Jettos? Che, que paso acá Ah, se me pago el control boludo Ahí está, ahí lo prendí ¿Te imaginas si lo veo y perdemos boludo? Alta Jetta Viste la polémica con Villa La polémica de con Villa Que para mí no tiene que jugar más Hay un hashtag ahora Se hizo tendencia Que no juegue Villa ¿Qué es este? Ah, llamó la nave Ah, este no voy a matar Ahí está, ahí va Greening Ahí va Greening, ahí va Greening No, pero imaginate si lo reacciono y pierde Soy rey Jettos, amigo ¿Qué dice? ¿Qué? ¿Qué? Es que se vaya Se lo sé, pero Acá estoy yo, que la tengo larga Pero no se lo dice por la mente Se lo dice verbalmente Se lo dice verbalmente Creo que si alguien tiene derecho a pedir algo así eres tú Je, la verdad que no Greening Tendrías que haberlo matado Arre La gente quiere sufrir Si, a la gente le gusta verme sufrir A la gente le gusta verme sufrir A la gente le gusta verme sufrir Le lamento No, la próxima vez no ocurrirá un milagro que te sale Je, 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 je Disfruta ahora porque es lo único que te queda ¿Te imaginas que le pagaba un tirito de la nave? Y lo mataba Sería terrible Ahí están Ahí viene Roji ¿No hay semillas armitañas para Goku? Si, todo el huevo se ha roto ¿Qué quiere proponerle algo indocente Greening a Bulma? ¿Cuánto me falta para el afiliado? No sé amigo, a ver Dejame chusmear acá Creo que tengo ya a los 100 suscriptores 100 seguidores Y tener diálogo 5 personas durante no sé cuánto tiempo en el chat Así que creo que me falta Solo 3 personas No 5 Ah bueno, tengo que tener eso Tengo que tener eso Y los 100 seguidores Porque los 50 ya los tengo Porque los 50 ya los tengo Y las horas de Steaming creo también Así que ahí anda Ah por ahí anda Tengo ganas de pasarme ahora a transmitir en Youtube Pero Tienes cuando jugué este Tienes cuando jugué este Tienes cuando jugué este Tienes cuando jugué este Quiero ver jugar a Boca Así que voy a despejarme un poquito Que en unas horas se arranca el partido Ah Si, 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 si Así que bueno Amigas, amigos Gracias por acompañarme durante el juego Gracias Mar por estar ahí Copado Muy buena recomendación de Arjona Así que la voy a tomar Y amigas, amigos Nos vemos en el próximo video O vivo O lo que sea Chau, chau